El Congreso extendió el subsidio a la nómina hasta marzo del 2021. Cerca de 3 millones de colombianos se verán beneficiados con el Programa de Apoyo al Empleo Formal que subsidia el 40% del salario mínimo, es decir, 351 mil pesos por trabajador. Con la medida, el Congreso busca evitar más despidos por cuenta de la pandemia. El Gobierno Nacional destinará cerca de 900 mil millones de pesos mensuales para subsidiar a empresas que vieron afectados hasta en un 20% sus ingresos debido a la pandemia. El Programa de Apoyo otorga un beneficio del 40% del salario mínimo, es decir, 351 mil 121 pesos por cada trabajador y un aporte para el pago de la prima de servicios en diciembre de un monto de 220 mil pesos por cada empleado que gana entre un salario mínimo y un millón de pesos. Proyecto muy importante que deja un mensaje de conservar los empleos, una ayuda muy importante para que las empresas y las personas naturales no tengan que salir de sus empleados. De esta empresa dependemos 17 familias, 18 con la mía. Sin el auxilio de nómina que nos otorgó el Gobierno hubiese sido imposible sostener la nómina completa, necesariamente hubiésemos tenido que despedir al 50% de la nómina. Gracias a este auxilio hemos logrado mantener la operación. Con el apoyo se beneficiaron cerca de 134 mil empresas que representan a 3.37 millones de empleados durante los cuatro meses que estuvo vigente la medida. Se estima que con la ampliación de este subsidio, 2,5 millones de trabajadores continúen recibiendo este aporte. Actividades importantes de la construcción, del turismo, de industrias manufactureras, de comercio al por menor y al por mayor. Esto va a ser un beneficio para la reactivación económica que tanto necesitamos. Sin embargo, hubo un elemento que no logramos sacar adelante. Desde distintos partidos habíamos insistido en que ese porcentaje, la nómina que se subsidia, que es del 40%, tendría que ser más si es una microempresa. Porque lo que ha pasado hasta el momento es que los recursos del gobierno se están yendo en un 45% en las empresas más grandes y las microempresas tan solo han tenido acceso más o menos al 12% de los recursos. No habría interrupción del subsidio. El Congreso tramitó la iniciativa con mensaje de urgencia para que el pago de la nómina de pequeñas, medianas y grandes empresas quede garantizado en el mes de septiembre.